¡Churros, churros, churros mexicanos! ¿Quién quiere probar un buen churro? Vean estas deliciosas. Si quieres saber cómo se hace, antes que nada, suscríbete para que veas la receta y veas videos cada viernes, cada semana y aprendas estas deliciosuras deliciosísimas como estos churros que están. Pero no, ahora es deliciosos y bien económicos. Vamos a hacerlo. Ahora los traigo para acá en la cocina y vamos a iniciar con este proceso que van a ver que están bien económicos y bien fáciles. Vean, vamos a poner primero que nada una taza de agua que vamos a poner de 50 centavos, ¿sí? O sea, 250 mililitros, ¿sí? 30 gramos de mantequilla, que son $5.50 y lo vamos a dejar a fuego para que se disuelva y llegue a punto de hervor. Y de una vez vamos a agregar una pizca de sal. Ya se empieza a derretir la mantequilla y en este punto vamos a empezar pues a mezclar, ¿verdad? Para que se disuelva mejor, más rápido. Este tipo de masas que estamos haciendo, chicos, son pastas bomba. Entonces, ¿a qué se refiere? Va a ser así como que va a empezar el calor a todo lo que da de lo que es la mantequilla, con nuestra agua y nuestra sal. Y una vez que empiece a burbujear, en ese punto vamos a apagar y vamos a agregar lo que es nuestra harina, combinar con el fuego, esperar que baje un poquito la temperatura y agregamos nuestro huevo y la esencia de vainilla. Y de esta manera vamos a tener nuestra pasta deliciosa para churros y que está bien económica. Pero hay que estar muy atentos en los siguientes pasos. Chéquense, estos son los puntos importantes. Aquí ya está hirviendo nuestra agua junto con nuestra mantequilla. Entonces, en este punto vamos a apagar. Vamos a agregar de golpe nuestra taza de harina. Vamos a mezclar y vamos a retirar del fuego y vamos a ir mezclando muy bien. Voy a cambiar mi globo para que no se arregle a esta pala de madera o puede ser espatulita. Y vamos a ir mezclando todo esto bien. Y la verdad es que todo esto podrían hacerlo manual, pero la verdad es que van a estar sacando el brazo pastelero a todo lo que da. Así que yo recomiendo que ya en la batidora, miren está calientito, así se ve el vapor, ¿verdad? Ya vamos a pasarlo acá. A quitar todo esto. Les digo que está bien facilita. Ya me andaba quemando yo con la harina cuando le agregué huevo y pepe, no importa. Todo sea porque tengan un buen video ustedes. Vamos a mezclarlo un poco para quitar el calor. Y en este punto que ya sientes como que la masa que ya la aguantes tú, o sea, tienes que resistirla. Ay, si no, se queman, si se queman todavía no. Aquí vamos a agregar lo que es el huevo en la mezcla. Un huevo entero. Y de una vez nuestra esencia de vainilla o vaina, lo que ustedes gusten, pero la vainilla ya saben que es el oro mexicano. Un chorrito vamos a agregar. Voy a parar y raspar para que no se quede nada así en el fondo. Oigan, les digo que no, es que esto también es a mano pastelera. Los pasteleros de antes todo esto se lo aventaban manualmente. Qué pesado, ¿qué hace poco? Bueno, no, y si no también lo puede ser manual, acuérdate, si no tienes batidor. Ya andaba saltando, ¿no? Ya andamos bien. Oigan, chéquense, pues aquí ya quedó esta masa. No la quieran ver como betún, ¿eh? Es una masa que pues está todavía manejable. Entonces, este tipo de masas bomba están perfectas. Y como les digo, a mano santa, bien lavadita la mano y todo, vamos a retirar todo el excedente que tenga nuestra pala o nuestra mariposa con lo que lo estemos haciendo. Y ya estamos listos para pasar en manga. Vamos a lavarnos las manos primero. Y ahora sí, con la duya 8B, 6B, bueno, yo recomiendo más la 6B o la 1M para trabajar los churros y que queden bien cosiditos y evitar que el centro pues te queden a lo mejor que le falte cocimiento. Entonces, vamos a poner nuestra pasta bomba aquí. Vamos a ponerla. Ya se me antojaron los churros. Pues ya tenemos nuestro aceite, ya tenemos nuestra manga con nuestra pasta bomba, una charolita con papel adherente para todo lo que saquemos de aceite y tenemos una mezcla de azúcar y canela, la proporción que gusten, para pasarlos por esta mezcla deliciosa y que queden bien crujientes y azucarados. Importante tener tijeras a la mano y el aceite. Vamos a hacer la prueba a ver si ya está como en punto. Vamos a dejar caer una bolita. Ay, se tocó pegada aquí. Ahí está. Pues, oigan, ya está flotando nuestra bolita. Ya anda por ahí agarrando color. Entonces, creo que ya está bien el punto. Y esto también nos ayuda para nivelar como que el aceite, ¿verdad? Vamos a escurrir. Vamos a pasar para acá. Vamos a hacer un paso a la muerte repostero con el aceite. Ay, a ver, siempre que, es que yo he tenido experiencias con el, la pasta bomba, chicos, pero bueno, confianza. Churritos, podemos hacer churritos. Vamos a ir poniendo más, 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 más. Depende del largo que, ay, ya se me anda pasando aquí. Depende del largo que ustedes quieran. Hay máquinas para churros también, ¿eh? Pero no somos millonarios si no tenemos aquí la máquina. Y este ya agarro colorcito, ¿cómo lo ven? A mí creo que me gustan más doraditos, pero bueno. Vamos a, a ver. Y ahora sí ya voy a sacar estos. Miren, ya están. De hecho, ya que vamos agarrando confianza, ya pueden hacer rueditas o más medidas de churritos. La que ustedes quieran. Bye. Se ven bien bonitas. Vean cómo se ven. No los toquen porque están bien calientes, ¿eh? Vamos a estar con una mano. Vamos a tener que aprender a ser zurdos. En este caso, aplicamos fuerza Saiyajin. Váyanse en esto. Vamos a poner de a más. Vayan dándole vuelta a su manga para que puedan presionar de mejor manera. ¿Dónde quedan los pasteles? Es que están en el lado derecho, Ortenis. Pero ya voy a trabajar el lado izquierdo para aquí. Y ya vamos a sacar el último. Y ahí salieron. Les digo que me gustan. Si los ven así como claritos es porque el aceite está limpio. Los que compramos porque está muy reutilizado el aceite. Pero bueno, ustedes así confíen. Confíen en el proceso. Convería el buen argén. Vamos a presionar y hacer los últimos. Y ya vamos haciendo los últimos. Oigan, la verdad es que la pasta rinde bien. No tanto, pero bien. Decidimos dejarlos más moleditos porque dijimos, nos gustan más tronadores. Y sentimos que luego les faltaba por el centro. Entonces, así que queden un punto más fritos, ¿sale? Aquí. Vamos a ponerlos. Ya son nuestras últimas. Y vamos a poner nuestro azúcar, pues, aquí, ¿verdad? Para poderlos pasar más fácil. Y rápidamente vamos a poner nuestros churritos. Cuatro. Todos, de una vez todos. Oigan, quiero que vean esto. Están súper crujientes, ¿eh? Entonces, ya pueden hacer musiquita con esto. Ahora sí, vamos a mezclar, a mezclar. Ya están tibiecitos, pero sí es que se adhieran bien, bien, bien. Chicos, pues, ya estamos aquí con la churrería lista para empezar la vendimia. Para ya tener todo para estas y estas patrias. Oigan, pero chéquense porque vamos a hacer bolsitas o pueden hacer cajitas de venta. Lo que gusten. Y acá nos salieron como unos 35 aproximadamente de los churros. Y pueden hacer también, ya ven que si compran y invierten a la máquina, va a salir muy buena la vendimia. Y aproximadamente nosotros sacamos el costo. ¿De cuánto creen? De lo que fue la masa sordita anda de 10 a 13 pesos. Depende en cuánto consigan ustedes el kilo de harina. Y denle que más 5 pesos de azúcar. Nosotros conseguimos aquí, pues, más en mayoreo. Entonces, destinamos que es de 15 a 16 pesos este churrerío que nos salió acá muy bueno. Y pues en bolsitas, denle que pueden hacer bolsitas de unos 5 churritos. Entonces, le pueden sacar muy bien a la venta. Y les digo con sus bolsitas que les van a salir como 7 bolsitas alrededor, más o menos estimándole. Y yo creo que si las dan ustedes en cuánto, 15 pesos, 20. Oigan, es que ni la paleta payaso. Ya la paleta payaso sale como casi 20 pesos. Entonces, yo siempre digo que compárense por esas cosas. Y con este, o 5 pesos más si va algún dip de cajeta o leche condensada. Oye, ese me tocó un chocolatito. Lo que quieran. Yo creo que los pueden vender hasta 25, 30 pesos. Pero chéquense porque me va a salir muy bien. O sea, ¿cuánto va a salir? Pues va a salir en, si son de... Entonces, por bolsitas sentimos que la van a sacar muy bien. Porque van a ser como 105 pesos mexicanos. O sea, me hace muy bien para ganar. Los pones hasta para barras de postres. Van a ver bien lindos. Y, o puedes poner hasta bolsas más chiquitas. Y más rendimiento le das. Oigan, chicos. Había algo que seguramente muchos ya están pensando. De que era ni el aceite, el aceite. De han de estar comentando lo que nos faltaba. Bueno, del aceite, nosotros decimos que te sirve para dos usadas. Porque chéquense cómo quedó. Quedó muy limpio. Nada más sería colarlo. Con estos tipos filtros como de café. Lo cuelas y lo puedes volver a usar pues otra vez. Entonces, siento que lo puedes poner como para dos veces. Si son 15 pesos de aceite. Entonces, serían 7 pesitos más por tirada de churros que hicimos como en este. Pero si te dedicas al negocio de los churros. Pues no más, mijos. ¿Verdad? Ustedes hagan más. Y obviamente lo multiplican por todo esto. Pero creemos que es un excelente negocio. Pues así ya quedó el negocio. ¿Cómo les quedó el ojo? La verdad es que siento que sí es buen negocio, ¿eh? No está así como que tan súper complicado. Está económico hacerlos. Y siento que un buen churro mexicano con esta receta que les digo que va a caer buenísima. Yo siento que sí venderías bastante. Entonces, anímense. Anímense a empezar el negocio. Y si lo hacen, después me platican. Por ahí nos comentan. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Me encuentran a mí en Instagram como Dani Orsan. Así con Y o R-S-A-N. Aquí aparecerán abajo. Y también recuerda seguir nuestro TikTok. Ahí estamos como decorando pasteles. Se me está cayendo el aire ya tanta platicada. Entonces, ahí nos encuentran también en TikTok como decorando pasteles. Y recuerden suscribirse al canal porque cada viernes tenemos video nuevo. Entonces, muy importante por ahí para que accidenten a la campanita. Y que sean así de aquí. Suscritos aquí al canal. Nos vemos el próximo viernes y los lunes de live a las 11 de la mañana. Que después también se sube por aquí en YouTube. Entonces, chicos, a todos muchos, muchos saludos azucarados. Ahora sí aplica azuquitar. Mucha azuquitar aquí de hasta grupo musical. Les digo que vamos a hacer de... Pero vamos a comernos. Ay, nos vemos en el próximo video, chicos. Bye. Felicioso.